El punto Vive Digital, ubicado en la institución educativa Pío 12 de San Jacinto, es uno de los más reconocidos a nivel departamental por su aprovechamiento en el manejo de las TIC. Hoy, miembros de la Secretaría de Educación Departamental visitaron la sede y junto al alcalde Abraham Camel, escucharon el aprovechamiento de este punto Vive Digital. Edgardo Ahumada, delegado de la Gobernación de Bolívar, nos habló sobre esta visita al punto. Seguir fomentando el uso y aprovechamiento de las TIC en las instituciones educativas, en especial hoy en el municipio de San Jacinto de Bolívar. También queríamos aprovechar de lanzar nuestro primer encuentro regional departamental del uso y aprovechamiento de las TIC en las instituciones educativas en el formo pedagógico. Para los funcionarios del departamento, San Jacinto es uno de los municipios donde más han aprovechado esta herramienta tecnológica. San Jacinto es uno de los puntos que realmente está más adelantado. Tiene bastante uso y aprovechamiento de estos equipos tecnológicos. Se está creando, se está incentivando una cultura de investigación, de ciencia, de emprendimiento, aprovechada en las TIC. Es bastante alentador llegar al sitio y realmente hay un gran fomento de la industria TIC. La personera de la institución educativa Pío XII manifestó que estas herramientas las están aprovechando desde el más chico hasta el más grande. Nos sentimos agradecidos, nos sentimos orgullosos de tenerlo porque es algo muy importante, cada día va creciendo más y los niños desde ya, desde sexto hasta once, ya están manejándolo y lo saben manejar casi a la perfección. El joven Jairo García es uno de los más pilos en este punto Vive Digital. Él ya maneja y conoce varios programas. En estos puntos, gracias a la enseñanza de nuestro profesor, hemos creado varios proyectos, por decirlo así, como son la utilización de la emisora. También nos han enseñado cosas como el HTML básico para crear páginas web, el Batch Unity, que es un excelente programa que nos sirve para creación de videojuegos en tercera dimensión. También hemos utilizado el Arduino, bueno, en ese estamos incursionando apenas, que nos sirve para crear, por decirlo así, proyectos electrónicos, como lo pueden ser cuadrópteros, manos electrónicas. Por su parte, el alcalde de San Jacinto, Abraham Camel, felicitó a los jovencitos y manifestó su apoyo desde la administración. Pues me siento muy orgulloso de que San Jacinto Bolívar sea uno de los cuatro municipios que cuenta con este beneficio. Estamos sacándole el máximo provecho a esta herramienta fundamental y por eso nuestra alcaldía municipal hoy le está brindando el apoyo máximo para que los niños, los padres de familia, las comunidades en general, se puedan beneficiar y aprovechar al máximo esta herramienta que tiene una tecnología avanzada y que el ministerio hoy nos la puso a nuestra disposición. Desde San Jacinto Bolívar, con la cámara de Milton Bayuelo, Imer Alvis, Noticias Telemontes de María.